El verano ha terminado y el invierno llegará Ya pronto será año nuevo, pero antes la Navidad Yo siempre le había pedido adiós en la Navidad Que velará por mis hijos, mi esposa y mis papás Me lo había concedido, pero este año no podrá Mis hijos me han olvidado, mi esposa también lo hará Mis padres que están lejanos, tan solo me dejarán Este año será muy triste para mí en la Navidad Y el que tiene su familia, que alegre la pasará Muy triste y desesperado, un saludo quiero enviar Que pasen un próspero año y una feliz Navidad Para todo el mundo entero se los deseo en realidad